Punto por Punto Es un gusto recibir en Punto por Punto al arquitecto Antonio Albarrán de Par de Haces, Rancho Par de Haces arquitecto bienvenido a Punto por Punto Buenos días a ti y a todos tus seguidores que son muchos aquí en el estado y en diversas partes de la república Bueno y cubiertos, pero le vamos a pedir al arquitecto Albarrán que se quite el cubrebocas de Par de Haces yo me lo voy a dejar para que podamos trabajar en la sana distancia que está pegando duro la pandemia, ¿verdad arquitecto? Así es amigo Andrés, está pegando duro pero no hay que bajar la guardia y hay que tener mucha fuerza de voluntad y de todo tipo para seguir adelante en esta situación que es no nada más estatal sino también mundial Oye pues se han cerrado fuentes de trabajo hay muchas empresas que están padeciendo para sacar los gastos necesarios me hiciste el favor de invitarnos a Javier Pineda y a tu servidor en días pasados al rancho Par de Haces pues todo el ganado parado no se puede hacer ahorita ningún tipo de evento y las empresas pues tienen que seguir invirtiendo y manteniendo en el caso tuyo que se trata de toros, de jaripeo, de caballos todo ello pues tiene que seguirse gastando en su alimentación Así es, tenemos una problemática estatal en la ganadería, en la agricultura donde pues se ha perdido el apoyo hemos estado en otras entidades federativas y se ve una gran diferencia estamos totalmente olvidados en este aquí en Morelos de apoyos, de ganas de trabajar en conjunto con los agricultores, con los ganaderos con los comerciantes tantos comercios que hay cerrados por esta pandemia pero sin ningún apoyo la gente está emigrando a otras entidades federativas porque hay mayores incentivos económicos y también hay mayores beneficios para el comercio y también para la ganadería y para la agricultura, no se diga Miren, hay fondos en gobierno estatal en gobierno federal pero la queja siempre es que no se facilita su liberación yo francamente como reportero solamente he visto los apoyos que dan algunos presidentes municipales las despensas que se puede ver a la gente en el caso de Tlaltizapán que la carne, que las verduras así se apoya a la gente pero los programas de apoyo al sector productivo no son tangibles ¿qué es lo que pasa ahí? pues falta de voluntad amigo Andrés sí se dan vienen los recursos destinados al campo por ejemplo las fertilizantes la semilla pero no hay un incentivo mayor no hay algo una voluntad de poder generar mayor productividad en estos sectores y es beneficio para la sociedad es beneficio para nuestro Morelos es beneficio para toda la gente que ha visto o que había visto en Morelos una opción de mejorar un negocio mira ahora que tuve la oportunidad de estar en Rancho Pardeaces pues dices híjole te permite apreciar toda la belleza de la ganadería y te preguntas bueno pues ¿cómo hacerle para que la federación y el estado a esta y otras empresas del sector productivo que están sufriendo se les dieran apoyos luego te vas a Avenida Río Mayo aquí en Cuernavaca negocio tras negocio cerrado si es lo que te comento toda la productividad y aparte pues la gente que deja de percibir un sueldo la gente que deja de percibir un seguro social la seguridad social que es un beneficio cuando cuando es empleado pues también se está perdiendo y vienen problemas sociales se agravan los problemas que no hemos que no hemos tenido mucho la gente todavía está está apacible pero esperemos que no pase a mayores circunstancias y lo que hemos hecho nosotros como ciudadanos que estamos en un grupo importante aquí en el estado de Morelos pues es apoyar de alguna forma de algún pues a la a la gente que tiene esa problemática a los ganaderos a los agricultores a los comerciantes estamos promoviendo el consumo local eso es muy importante y también pues ahorita que estamos en semáforo naranja pues empezar a estamos empezando a abrir pues las puertas a varios a varios sectores invitando amigos de otros de otras entidades federativas que que confíen no en el gobierno sino en la sociedad organizada que que ya está trabajando para que inviertan aquí en Morelos y no dejar de ir las inversiones importantes aquí en el estado pero como ciudadanos no como como un gobierno como ciudadanos eso es lo que estamos claro que sí lo que se puede hacer es la voluntad porque pues yo soy yo soy nacido aquí son tres generaciones nacidas aquí en Morelos mi abuelo en Temisco mi papá en Morelos en Cuernavaca yo también en Cuernavaca inclusive quien no quien no conozca la clínica el doctor Lupián dicen que no es de así es no es de Morelos entonces pues eso es lo que nosotros estamos incentivando a la gente a los amigos que están invirtiendo en otras entidades federativas que vengan también que confíen pero en nosotros como sociedad organizada bueno pero el gobierno también tiene que condonar impuestos tiene que facilitar la agilidad de los pequeños apoyos que se pudieran dar a la pequeña y mediana empresa porque la grande empresa pues esos ya se manejan en otros tonos sí sí no no hay este eso necesitamos pues preservar y que nos ha ayudado mucho algunos presidentes municipales en esos incentivos para que lleguen amigos de otras de otras entidades a invertir o que la misma gente de Morelos no se vaya se mantenga abierto su negocio así es pero no lo no lo vemos de forma estatal ni de forma federal no han subido los no han incrementado estos apoyos federales para poder pues para poder seguir trabajando a partir de esta pandemia que la sufrimos todos en el estado en la república y a nivel mundial pero aún así muchas entidades federativas están apoyando a sus a sus ciudadanos a sus compañeros a sus vecinos y aquí estamos pues olvidados híjole es una lástima porque mire voy a sonar dramático pero es la verdad yo caminé apenas río mayo y pasando la notaría de don Hugo Salgado llegas la farmacia dermatológica que era una gran farmacia cerró caminas unos pasos las tortas de hipocampo cerradas adelantito bueno de por sí ya estaba en quiebra pero ahí están los bisques de Obregón cerrados caminas un poquito para adelante y hay una plaza comercial donde había una farmacia Benavides me parece toda la plaza prácticamente de 10 locales habrá uno ocupado inclusive bueno eso eso es el comercio pues de día de noche Cuernavaca pues yo me acuerdo era era un vivir desde los martes desde los lunes era era un ir y venir de amigos de visitantes turístico y que ya está pues Cuernavaca a las 8 de la noche es como un pueblo fantasma y eso y eso es lamentable porque te digo que y les digo les comento eso son pérdidas de empleo es pérdida de oportunidades laborales y sobre todo de beneficios que una empresa un negocio da a sus a sus agremiados a sus empleados y ya me faltó decir estuve en Cuautla el fin de semana y caramba que bueno porque es mejor regalar a que se echa a perder pero vi una camioneta llena de cebolla donde de plano mejor fueron a regalarla a las colonias así es se cayó el precio de la cebolla a 50 centavos se los andan pagando en surco a los productores y estos no sé qué es lo que pasó que ellos prefirieron irse a la colonia a regalar la cebolla que se echa a perder arquitecto y eso es un pues es un panorama que como bien lo dices solamente los ciudadanos podemos tratar de ir coadyuvando para que no sea tan tan triste este escenario ya ayudando nos tenemos que organizar debemos de tener mucha fuerza para seguir adelante para no bajar la guardia en este en esta situación tan crítica que tenemos primero por la pandemia segunda por la ayuda de los gobiernos municipales y estatales que que está que está bajando que bajó le echan la culpa a la pandemia pero pues estuvimos nosotros en una administración y no no era lo que llegaba el recurso ha llegado siempre el mismo y se han hecho muchas cosas son las voluntades políticas las voluntades de mejorar y sobre todo también el amor a Morelos el amor que que se debe tener a esta a esta tierra donde nació el general Zapata todo el mundo mental general Zapata una persona que liberó a una gran nación y sobre todo hizo puso en en alto el nombre de Morelos y eso nosotros lo tenemos que seguir incentivando yo donde me paro yo orgullosamente soy morelense orgullosamente vivo en este estado y no lo voy a dejar no voy a dejar que caiga como ha caído en estas en estas últimas pues en estos últimos sexenios si caramba ha sido muy mala suerte muy malos resultados hemos tenido en los últimos años arquitecto Antonio Albarrán siempre es un gusto charlar con usted par de haces es el rancho de Antonio Albarrán algún comentario final para la gente que nos brinda su atención en punto por punto pues que no decaiga el ánimo que que todos nos unamos y que con mucha fuerza vamos a seguir adelante con mucha fuerza y unidos vamos a tener pues otro tipo de de mejoras en este estado y sobre todo también vienen este año es importante este año tenemos que recapacitar y saber qué rumbo tomar saber por dónde vamos a ir caminando y qué rumbo necesitamos para este hermoso y bello estado de Morelos gracias gracias arquitecto Antonio Albarrán vámonos a mensajes en televisión en redes sociales siga usted atento a lo que punto por punto comparte constantemente punto por punto no no Gracias.